para cosas chiquitas, de acuerdo. Bueno, la otra noticia, Felipe, es que esta mañana el gobierno, todo, el presidente Petro, pero ahora también el ministro del Interior, están cerrando filas alrededor del canciller Álvaro Leiva, suspendido por la Procuraduría General de la Nación. Al canciller le salió caro, carísimo, eso que había dicho que iban por él cuando él ya estuviera tres metros bajo tierra, se le anticipó un poquito el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, primera vez que un canciller en la historia de Colombia es suspendido por graves fallas administrativas. Ricardo, esta es una decisión cautelar. Sí, claro, todavía no hay decisión de fondo, Néstor, los cargos tienen que ver con dos faltas gravísimas que habría cometido el canciller Álvaro Leiva y por eso es llamado a juicio disciplinario. Hemos hablado mucho de la suspensión provisional por tres meses, pero no del trasfondo que es Álvaro Leiva tendrá que ir a juicio disciplinario por esas dos faltas gravísimas que podrían llevarlo a una destitución y a una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por más de 15 años. ¿Qué dice la Procuraduría? Fundamentalmente que se tiene probado hasta ahora, viene el proceso de fondo que es el juicio disciplinario, Álvaro Leiva desconoció todas las recomendaciones de los comités que había creados para el diseño de la licitación y de la conciliación. Como decía el humorista Evercastle, se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, se le volvió a decir. Él estaba dispuesto a adjudicar hasta que llegó la orden perentoria del presidente Petro a decirle no lo adjudica y actuó en consecuencia. Esa nota es nota mía al margen, esto que le acabo de decir. Lo que dice la Procuraduría en el documento es precisamente que el canciller Álvaro Leiva no tuvo en cuenta lo que le decían los expertos y era que se había transitado todo el camino de la licitación, que se cumplieron con todos los requisitos por parte de Tomás Gregan Sons, que la cancillería que él lideraba fue la que estructuró la licitación, que no había ningún motivo para declararla desierta a si hubiese un único proponente porque la ley lo permitía. Pero no solo eso, tiene otras dos aristas, Néstor. Uno, que el hecho de que él no haya querido conciliar también va en contravía de lo que recomendaba la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, y el comité en el que él estaba. Se le advirtió. Y tres, que él tampoco cumplió con los presupuestos que están en la ley para la firma del contrato de emergencia con Tomás Gregan Sons para evitar que el país se quedara sin expedición de pasaportes. Y ahí es donde viene la definición de la cancillería de que la actitud del ministro fue caprichosa. Quiere decir, el ministro no actuó siguiendo criterios legales administrativos, sino caprichos... Bueno, capricho de él o capricho del presidente. Pero hay que hacer una claridad. Él no ha sido sancionado todavía. Hasta ahora ha sido suspendido. Porque hay gente que dice que ya lo sancionaron y tal, lo suspendieron, que es un mecanismo previo a la sanción y a que culmine el proceso. Pero la verdad es que a mí me sorprende mucho cómo lo están victimizando. La suspensión del cargo, Felipe, si yo le digo, Zuleta, usted está suspendido tres meses, pues en la práctica no es una sanción. Es una suspensión cautelar, técnicamente es eso. En la práctica, por supuesto, que es una... ¿Por qué lo suspenden? Porque dice la Procuraduría... Pero es que se lo había dicho todo el mundo. Sí, eso estaba previsto. Solamente un dato. Estaba previsto. Felipe, la Procuraduría lo suspende porque dice que como está en camino la nueva licitación, existe el riesgo de que Álvaro Oliva cometa las mismas faltas en el proceso que está comenzando. No, pero eso, Néstor, es delicado que la Procuraduría meta mano en la gestión administrativa de los gobiernos. Suspender un ministro es un tema muy delicado, más para impedirle actuar en un tema que además no está cerrado. Primero, esto es una controversia contractual que está en un proceso. ¿Qué tal que al final en ese proceso se decida que Leyva no actúe incorrectamente? Eso puede pasar. Sí, sí. Segundo, estamos hablando de una procuradora que no ha sido muy... Esto es atípico. En otros casos, como ha dicho el mismo gobierno, cuando la Mintic del gobierno anterior se vio que perdió 70 mil millones porque entregó un anticipo, ahí no hubo ninguna actuación, creo que todavía... Claro que hubo actuación, quiere que le den los nombres, hubo... Creo que todavía... No, pero déjeme hablar, déjeme hablar. 9 años justamente por esto. Estoy hablando de la ministra, estoy hablando de la ministra. Le abrieron investigación en la procuraduría. Por eso y nada ha pasado. ¿Por qué no se le abre investigación a Leyva y se toman los mismos dos años a ver cómo le va a Leyva? Ahí sí sería como dijo él cuando ya esté bajo tierra. ¿Por qué esta celeridad en este caso? Pero fíjese, hay que tener en cuenta que la procuraduría ya acabó con esto. ni una palabra en defensa de lo que hizo mal hecho el canciller Leyva. No, es que yo no lo sé. Eso no me corresponde a mí y la procuradora tampoco tiene elementos porque eso es una controversia contractual que está en proceso. Y la procuradora pues no es independiente, era subalterna al gobierno anterior, tiene un claro sesgo político y Leyva es uno de los personajes más controversiales, más odiados por la derecha en Colombia por todo su pasado en el tema de paz. Pero los organismos de control son desafortunadamente para usted, para todos. Y existen. Y hoy día nadie ha borrado la procuraduría del mapa. El problema es que la procuraduría debe ser independiente. Cuando no es independiente sino ficha de un gobierno anterior con un claro sesgo político como es la fiscalía pues pierde credibilidad y es lógico sospechar que aquí hay unas intenciones políticas. Primero, por el origen de la procuradora. Segundo, por las condiciones de Leyva. Tercero, porque es un tema que está pendiente. Hasta donde recuerdo. Y cuarto, porque esto es un comportamiento atípico de la procuraduría porque en casos similares, mucho más graves no actúo con esta celeridad. Puede ser atípico nunca en la historia de la cancillería. ¿Quién organizó? Solo por recordar Isálvaro, si usted sabe. ¿Quién organizó la licitación? ¿Quién creó los términos de la licitación? Sí, el gobierno está diciendo que esa licitación... El gobierno está diciendo que esa licitación... ¿Quién calificó los términos? ¿Quién calificó a los proponentes en la licitación? Eso no nos corresponde decidirlo a nosotros y menos a la probaduría en este momento. Lo que dice el gobierno es que está tratando, está previniendo... Es que yo sí le puedo decir la calificación la hizo la propia cancillería. Los términos lo fijó el canciller. Y decidieron saltarse la ley 80 para no adjudicar una licitación que le resultaba la ley 80. Está cierto que Álvaro Leiva estaba dispuesto a adjudicar hasta que el presidente Petro, a través de uno de sus más cercanos funcionarios, le pidió que llamaran a Álvaro Leiva y le dijeran si usted adjudica, se va mañana del gobierno. E inmediatamente Leiva giró 180 grados y no adjudicó. Sí, pues es que ¿qué le vamos a decir? Hay una orden del gobierno. Es una decisión política del presidente Petro. Hay leyes. Que va en contravía de la ley 80 pero que tomó el presidente. Además, son... Pero la... La procuraduría no es... Gracias, la procuraduría no está sancionando a Leiva. La procuraduría lo que está haciendo es uso de una facultad que tiene y es retirar provisionalmente por tres meses al funcionario mientras se desarrolla la investigación. Algo que se hace de manera... De pronto no es usual con ministros pero que se hace con distintos tipos de funcionarios. Cuando entras al régimen disciplinario dice un minutico sáquemelo tres meses del puesto porque puede interferir en la investigación o por X o Y razón y tiene esa facultad. Aquí nadie ha dicho que la procuraduría sancionó a Leiva. Simplemente lo retiró provisionalmente tres meses porque tiene esa facultad mientras lo investiga. Y dentro de tres meses puede decir no es culpable. Listo. Siga, señor Leiva. Sí, Felipe, quienes me están diciendo ahora que esto es una defensa de Tomás Gregansons no tengo ni idea, no conozco a los señores de Tomás Gregansons pero ¿sabe qué es lo peor? Que el canciller declaró desierta la licitación para darle después a través de urgencia manifiesta el contrato a los mismos señores de Tomás Gregansons. Ese proceso está plagado de irregularidades pero por parte de la cancillería por parte de Álvaro Leiva no por parte de los señores de Tomás Gregansons. Hay un tema de dos cosas que menciona la procuraduría muy claramente. Uno, las posibles irregularidades al declarar desierta la licitación 001 del 23 que además tenía un solo proponente pero que la ley 80 permite que con un solo proponente si cumple y si tiene el puntaje completo como evidentemente le dieron el puntaje completo las mismas personas que calificaban de la cancillería tenían que adjudicar lo que el error fue no haber suspendido la licitación ellos declararon desierta si no estaban de acuerdo con la licitación tenían que abortar el proceso licitatorio pero no declarar desierta pero mucho antes de que se presentaran ofertas calificaron la urgencia manifiesta que tampoco tiene una justificación legal es competencia a la procuraduría revisar eso disciplinariamente claro que es competencia les sugiero a todos Felipe a los que están opinando en este momento a quienes quieran defender todavía al canciller Leiva que lean a modo de confesión el último trino sobre este tema del presidente Petro que fue apenas anoche comillas dice el presidente Petro Luis Ernesto oiga esto el ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones no son caprichosas jajaja perdóname que se me salió la risa no acepto pliegos de licitación sastre la ley no los permite yo siempre me pregunto quien es sastre pero es que miren Néstor entonces no padre es que aquí nadie defiende aquí nadie defiende a Tomás Greganzón aquí creo que se está defendiendo la ley 80 que sigue siendo ley en Colombia que establece que cuando la ley 80 por un trino y establece que cuando por alguna razón llega a haber un único proponente y ese cumple con los requisitos como la misma como la misma cancillería lo reconoció en el puntaje pues se le tiene que adjudicar le puede gustar a uno o no el proponente y me parece que es pues de la mayor gravedad que ante una suspensión que lo que denota es que hay un problema administrativo que requiere de medidas preventivas pues que el mismo presidente se reitere en un error y es un error no para la cancillería para el estado colombiano usted no sabe Néstor cuántas licitaciones de infraestructura pública de tecnología terminan adjudicadas al único proponente y se le adjudican y se ejecutan sin ningún riesgo de corrupción con el debido cumplimiento de los requisitos porque cuando se cambia la ley de un plumazo como lo hemos dicho acá pues lo que termina pasando es que hay colusión de proponentes entonces la mejor fórmula la mejor fórmula va a ser decir mire si no queremos que esta vaina se adjudique porque yo no me lo voy a ganar sabe que me voy a voy a desistir del proceso no me presento entonces como no me lo voy a ganar porque no estoy cumpliendo los requisitos y queda un único proponente pues no se adjudica y el estado se paraliza es que eso es de la mayor gravedad pero yo si debo decir algo Néstor permíteme Héctor y es a mi si me queda un sinsabor y es la velocidad con la que suspende al canciller Leiva y las omisiones o la pasividad frente a la ministra Abudinen que estuvo involucrada en un escándalo parecido o más grave pero mire yo creo que este caso es un caso muy particular porque comenzó hace rato hace como un año con un escándalo con una denuncia que hacían los medios de comunicación en que consistía la denuncia en que el ministerio había hecho unos pliegos sastre y hubo varios programas de medios de comunicación y escritos unidades investigativas trabajando para demostrar que el ministerio de relaciones exteriores estaba haciendo una oferta que favorecía indebidamente a Thomas Gregan Sons así comenzó esta discusión después vino todo esto el ministerio de relaciones exteriores no le paró bolas a los medios de comunicación y dijo que no que estaban equivocados que eso estaba bien etcétera y después un año después el ministerio terminó diciendo que sí que los medios de comunicación tenían razón que eran unos pliegos dirigidos a favorecer indebidamente a Thomas Gregan pero bueno cerremos esa parte de la historia yo creo como lo he dicho muchas veces y lo reitero ahora que el ministro cometió una arbitrariedad declarando desierta esa licitación y las consecuencias las advertidas del primer minuto pero tampoco tengo ninguna duda que la procuradora está cometiendo otra arbitrariedad de un tamaño parecido a la que en la que incurrió el ministro el ministro Leiva porque la suspensión provisional a diferencia de lo que pareciera creer Aurelio permítame Aurelio con todo cariño hacerle una precisión la suspensión no es que es un tema menor venga ya que empezamos entonces lo suspendo tres meses y después miramos no no es que la sanción si lo hubieran sancionado yo estaría de acuerdo si la ministra sanciona al canciller yo estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es que lo sancione provisionalmente porque es que la suspensión provisional no tiene garantías no le permite al funcionario ni siquiera haber dado su versión no ha habido una discusión de las pruebas nada simplemente lo sacan sin oírlo simplemente lo sacan sin oírlo ¿sabe por qué lo separa del cargo? porque está en desarrollo la misma licitación usted es periodista y porque el ministro de relaciones exteriores asumió el control de esa nueva licitación y puede seguir cometiendo arbitrariedades y sabe por qué lo suspendieron y sabe que no es por eso sino por razones políticas la ministra la procuradora la procuradora está haciendo oposición y a mí me parece digamos digámoslo claro y entre otras cosas mire déjeme decirle esto Héctor usted no puede a ver siguiendo padre usted me ayuda con esto un viejo principio aristotélico de la doble contradicción usted no puede ser Héctor no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo entonces usted me dice el ministro cometió un exabrupto un atropello una arbitrariedad pero el ministro está todavía al frente de esa arbitrariedad que es la licitación y entonces lo separan para proteger esa licitación que no sigue siendo la suspensión está prevista dentro de la norma no es una ilegalidad o sea se puede hacer mi propuesta es que lo sancionen pero no que no lo suspenda ahora solo quería decirle esto mire Néstor quiero hacer una pregunta Héctor la discusión pero permita una preguntita que termine una preguntita para el abogado Rivero a ver una preguntita para el abogado Rivero a ver muy breve muy breve la pregunta de un lego en derecho es el código único el código único disciplinario le concede facultades y competencias a la procuraduría para suspender provisionalmente por tres meses a un funcionario que está siendo investigado si señor pero en unas condiciones que en este caso no se cumplen así de simple así de simple resuelto en este caso no se cumplen las condiciones en este caso no se cumplen las condiciones excepcionales para para que suspendan provisionalmente al funcionario pero mire yo solo le iba a recordar esto perdón Héctor no le entendí la alusión a la exdirectora de la agencia de defensa si el tema es por oposición política que es lo que está diciendo Héctor y lo que dijo también Álvaro Forero y el presidente entonces Marta Lucía Zamora era un caballo de Troya de la oposición que más Petrista no puede ser porque yo desde el primer día estoy diciendo que el señor incumplió la norma y el comité de la cancillería también estaba haciendo oposición y el secretario general también estaba haciendo oposición no 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 es que aquí hay un procedimiento equivocado y yo comencé diciendo eso repitiendo una cosa que he dicho diez veces aquí el ministro canciller cometió una arbitrariedad y creo que sí efectivamente deberían sancionarlo disciplinariamente eso es distinto a que por esta vía por la vía del atajo de la suspensión provisional lo pueden echar pero no lo pueden suspender así es así es usted reclamó aquí hace unos días la presunción de inocencia y el debido proceso el canciller también tiene derecho claro claro y por eso está en un procedimiento y espero que después de oírlo justamente por eso María Camila es que estoy diciendo lo que estoy diciendo porque no lo han oído porque no se han declarado porque no ha oído pruebas pero no me ha dejado decir esto Néstor pero eso no es lo que establece yo creo que es interesante no lo he dejado pero no no me ha dejado decir esto que yo creo que es interesante no le he dejado decir que en el pasado hace 40 años antes de que se expidiera la constitución del 91 una de las discusiones era si se le daba a los organismos de control a la oposición fue un reclamo del partido conservador durante décadas que la que los organismos de control estuvieran en cabeza de la oposición y muchas personas nos opusimos radicalmente a eso porque claro que los organismos de control no pueden estar en cabeza de la oposición porque pasa lo que está pasando que cualquier cosa que hagan pierde legitimidad la procuradora no tiene legitimidad para tomar ninguna decisión porque es una vocera de la oposición al gobierno del presidente Petro me alegra que usted recuerde que la procuraduría tiene origen constitucional y que tenemos en Colombia instituciones creadas derivadas de la constitución el artículo ciento cincuenta y siete treinta y cuatro del dos mil dos señala lo siguiente suspensión provisional durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas caso Álvaro Leiva o graves el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público sin derecho a remuneración alguna siempre y cuando se evidencie serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación solo digo permite que continúe cometiendo la que es el caso porque dice la procuraduría viene la nueva licitación y es posible que Álvaro Leiva cometa las mismas faltas clarito solamente para quienes están diciendo que este es un tema de una procuradora de oposición que esto es una jugada de la oposición usted sabe de casualidad Felipe quien ha sido el principal defensor que los órganos de control estén en manos de la oposición Petro el señor Gustavo Petro desde sus épocas de congresistas así es Néstor la procuraduría que la la corte constitucional no los deja gobernar que la procuraduría está fallando con criterios políticos es decir es una capacidad de victimizarse para ponerse por encima de la ley que es realmente sorprendente recordemos Néstor que la procuraduría también ha sancionado funcionarios del gobierno anterior del cual Héctor y Álvaro sugieren que hace parte y que todas las decisiones que hoy está tomando son ilegítimas por haber sido nombrada por el por el por el expresidente Iván Duque yo creo que acá con lo que leyó Ricardo queda clarísimo que la facultad que tiene la procuraduría hoy se está cumpliendo está en la ley y la cancillería o hizo mal los pliegos o violó la ley al no adjudicar el contrato alguna de las dos cosas eso eso vendrá de la investigación disciplinaria fiscal etcétera que se haga en este tema pero que violó la ley violó la ley o haciendo mal el pliego para la licitación o no adjudicando un contrato que debió haber adjudicado porque quien se presentó estaba calificado para quienes quieran opinar sobre la decisión de la procuraduría es la primera vez que suspende un canciller creo Felipe lo recuerda hoy el periódico el tiempo en la primera página habían suspendido un ministro en la época de Ernesto Samper en el año noventa y pico yo creo que y sumándole otro yo creo que Saulo Arboleda fue suspendido en su momento y un ministro de transporte yo no lo recordaba ¿sabe? Carlos Hernán López suspendido por la procuraduría digo canciller nunca y estamos a punto de una cumbre de Naciones Unidas que viene el próximo mes de febrero Néstor se van a arrepentir el gobierno de Gustavo Petro se acaba dentro de dos años y medio y vamos a estar exactamente al revés dentro de dos años y medio es decir vamos a tener unos procuradores un contralor unos funcionarios una fiscalía que van a tener de alguna manera origen en el gobierno y en la composición política del actual congreso y va a haber un presidente de otro color político porque está claro que va a ser de otro color político y ahí se van a arrepentir cuando esos funcionarios empiecen a abusar del poder de la manera que la doctora Cabello lo está haciendo se van a arrepentir de estar jugando este juego otra posibilidad es que el próximo gobierno respete las normas respete la ley 80 respete las instituciones que también puede ser 9.40 minutos en Mañanas Blue estás escuchando